Soy Xiomara, tengo 17 años. Actualmente dejé la secundaria debido a que tuve un embarazo precoz. No pude terminar mis estudios, me quedé de amada de casa, pero ahora gracias a la beca doble oportunidad voy a poder estudiar y culminar mi secundaria. Yo soy David Flores y vengo de acá, del distrito de Magdalena. Bueno, era un trabajador que trabajaba con los cachuelos y ahora gracias a la beca doble oportunidad tengo una oportunidad de mejorarme como persona y seguir adelante. Muchas gracias. Soy María Celeste Delgado Hacho, entré a la beca doble oportunidad postulando para Cenati. Gracias a esta beca voy a culminar mis estudios secundarios y voy a estudiar una carrera técnica. Soy madre soltera, tengo dos niños y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. No nos vamos a quedar aquí en la base, vamos a seguir y procuraremos seguir en nivel universitario. Mi nombre es Cristian Ronald Vázquez Pita, anteriormente estaba trabajando en lo que es un call center y el precio que nos pagaban era muy bajo y pues estamos muy agradecidos yo y mis demás compañeros a la beca doble oportunidad de tener una carrera técnica y a la vez culminar nuestra secundaria. Gracias. Gracias. Nada. Gracias por ver el video.